Música Estaba con su prefecto Luis Cozañero Para que nos comente la participación o invitación del Centro de Salud Mental Perfecto, buenos días Buenos días señores periodistas Acá participando, primeramente felicitar al Centro de Salud y Esperanza Por la organización de la Feria Informativa A diferentes autoridades nos han hecho la invitación correspondiente Para poder dar a conocer nuestro trabajo Los programas que venimos manejando Como ustedes saben, nosotros manejamos diferentes programas Cali Warma, Contino, Misiones del 25 Íltimamente estamos promocionando también lo que es Beca 18 Hago una invitación respectiva a todas las personas Que están dentro del Tercio Superior en Madrid Para hacer su solicitud correspondiente Y entrar a ser partícipe de la preselección Y de repente tengan posibilidad de obtener este beneficio por parte del programa Se pueden ir a nuestras oficinas Nosotros vamos a hacer ayuda para hacer la solicitud correspondiente El día de ayer también no tenía una capacitación Del nuevo este bono, Pertiabono Que está haciendo el empadronamiento responsivo A todas las personas que se dedican al cultivo, a la agricultura Y para tener ya beneficio Visto la dificultad que se ha tenido con fertilizantes Últimamente Es un apoyo económico que está dando el Estado Y estamos para eso Estamos acallando Y como digo Felicitar nuevamente Al Centro de Salud Amor y Esperanza Por la semana, ¿no? Por la semana de salud mental Eso sería todo Muchas gracias siempre a vuestra disposición Para cualquier entrevista Bien, nos encontramos con las funcionarias De la Municipalidad de Casarande Para que nos comenten sobre su participación Esta invitación del Centro Comunitario Centro de Salud Mental Doctora, buenos días Buenos días con toda la ciudadanía Del Distrito de Casarande Nosotros estamos acá Gracias a la invitación Que nos ha cursado La enfermera Sheila Carrasco Quien dirige el Centro de Salud Mental Comunitario Para poder participar de esta esfera informativa Y de esta manera Dar a conocer a la población Sobre los servicios Que se les sugerce Demuna y Omami ¿Qué tan importante la oficina Para el desempeño y el desarrollo De joven y adolescente? La oficina de Demuna Cumple un papel De velar por el cumplimiento De los derechos De los niños, niñas y adolescentes De Casarande Centros poblados Y sus caserías Nosotras trabajamos Junto con mi compañera Con la licenciada Brenda Sañero También conforme el equipo La trabajadora social La licenciada Amparo Montoyo Cabanillas Cabanillas Montoyo, perdón Y de esta manera Nosotras tres Vamos Trabajamos Hacemos bastante trabajo En lo que es el campo El campo Colegios Trabajamos El campo De la licenciada Amparo Montoyo Quedanillas